Así que bueno, vamos a escuchar ahora la conferencia. A mí me gustaría llamar a la Fuerza Pública, tal vez venga comandante, venga viceministro. Bomberos, Cruz Roja. De mi chancecito, los estoy llamando, que vengan de los bomberos de Costa Rica también, por favor, Cruz Roja. Oficiales de tránsito si hay. Aquí cerca, porque hay muchos, pero no sé si este momento. Y a nombre, venga, Benemérito, de la Cruz Roja, y a nombre de la delegación salvadoreña, voy a llamar al Teniente Coronel, oigan eso, Teniente Coronel, que dirige ese grupo. Teniente Coronel, o mi Coronel, Castañeda, aquí están. Honor a quien honor merece, yo le agradezco a los que arriesgan su vida, que aquí están cotidianamente, pero sobre todo en momentos de dificultad nacional. Aquí están representados los hombres y las mujeres que están trabajando en Guanacaste, en el Pacífico Central, en el Pacífico Sur, y en todas partes donde haya necesidades. Voy, señor Teniente Coronel, venga aquí. Quiero que la diputada Rocío, ¿qué es? Alfaro. Alfaro. Rocío Alfaro, la expresidente Laura Chinchilla, a quien sí le invadieron el país y nos acordamos. Quiero que Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Inejecutiva, iba a decir, de la Asamblea Legislativa. Quiero que Ariel Robles, y quienes se llenaron la boca con patrañas y mentiras, diciendo que el gobierno salvadoreño venía con intenciones, y el gobierno de Costa Rica tenían intenciones militares, esta es la cara de a quien le tienen tanto miedo. Ustedes lo ven con fusil, ustedes lo ven con tanque. La hipocresía de Arias, de la monarquía de los hermanitos Arias, llegó a su fin, porque se retrataron ellos de cuerpo entero. Doña Laura, esto no son, Laura Chinchilla, esto no son migajas. Esto es trabajo de verdadero. Usted deje de creerse un bollo de pan baguette. Esto es lo que usted nunca pudo lograr. Que viniera un ejército amigo a Costa Rica a ayudar. Esta es la cara del general Cañas y de Juanito Mora. General Cañas era salvadoreño y vino con Juanito Mora y los fusilaron. Los de la casta, que hoy se desgarran la ropa con hipocresía. Teniente Coronel Castañeda, en Costa Rica no hay ejército. Hemos defendido a nuestra patria en 1856, en el 1948, en el 1955. Y lo haremos, porque verás a tu pueblo la tosca herramienta en arma trocar, cuando haga falta. Y ahora, a nombre de todo el pueblo de Costa Rica, los decentes, los que no siembran temores falsos, los que no idolatran a Maduro, ni a Ortega. ¡Uy, uy, uy! ¡Tremendo, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Me encanta que dice el hombre todo, no le tiembla el pulso al hombre. No se olviden de darle me gusta para que más personas conozcan la situación y vean lo que está pasando en Costa Rica. Ni al régimen cubano, no. Los que amamos la democracia. Teniente, le ruego me acepte un abrazo para que usted se lo vaya a dar a todos los hombres y mujeres buenos de El Salvador, incluyendo al excelentísimo presidente Nayib Bukele. Damos un caluroso aplauso a estos hombres valientes de El Salvador y, por supuesto, de Costa Rica. El teniente tiene un mensaje para el pueblo costarricense, me decían. Otro abrazo para la Cruz Roja. ¡Venga para acá! ¡Eso! Ven que la Cruz Roja hizo un buen trabajo, parece, acá, ¿eh? Porque en España se lo habrán prohibido también. Se los habrán prohibido también. Porque en España creo que hubo cuatro personas nomás. Cruz Roja. Y acá hay muchos de la Cruz Roja, ¿eh? Policía de Tránsito y también Policía de Migración, que ha colaborado enormemente en horas de la madrugada para que también los salvadoreños ingresaran de forma expedita a nuestro territorio nacional, presidente. Vea, el teniente coronel Castañeda, no hay duda, es un hombre valiente, porque él ha estado en situaciones muy difíciles, en la guerra contra las maras. Y me puso un nube en la garganta al decirle algo, le dije yo, señor teniente coronel, usted quiere dar palabras al pueblo costarricense. Me dice, presidente, estoy demasiado emocionado. Un hombre de esa valentía demuestra la calidad humana que tenemos en nuestros amigos y aliados, en nuestro benemérito cuerpo de Cruz Roja Rescate, nuestra policía, nuestro Ministerio de Seguridad Pública, nuestros bomberos, nuestros oficiales de tránsito y de nuevo la Cruz Roja. Costa Rica, la gran mayoría de ustedes y de nosotros somos gente buena. No nos dejemos quedar sordos o ciegos por los gritos y las cortinas de humo que tiran los que no quieren que este país progrese ni que se alivie el dolor de un pueblo. Hay que entender esto también, ¿no? Mucha gente es muy mayor y de repente perderlo todo, tener que volver a empezar, es volver a empezar, es empezar de cero. ¿Cómo no entender al teniente coronel que no va a poder hablar porque se le va a hacer un nudo en la garganta y se va a poner a llorar? O sea, imagínense esto, ¿no? Imaginemos, ¿no? Esto, que son gente que seguramente desde niños soñaron con ser lo que hoy son y ver de primera mano lo que está pasando, lo que está sucediendo, el sufrimiento de la gente. Lo que hace muy bien Rodrigo Chávez, que me encanta que maneje esa manera de hablar, es que le agradece al pueblo salvadoreño. Al pueblo salvadoreño, cuando una persona que le llevaban una bolsa de alimentos dijo, Rodrigo Chávez le dice, ¿sabes quién lo envió esto? Y esta persona le decía, sí, Nayib Bukele. El pueblo salvadoreño, dijo Rodrigo Chávez. Y es excelente, son detalles que hacen a la imagen de la persona, ¿no? Más allá de lo que nosotros no podemos saber qué es lo que ve, lo que siente y lo que piensa él en su corazón, pero realmente es destacable eso, ¿no? Es para valorar. No solamente pidió agradecimiento a la ayuda que envió el pueblo salvadoreño a Costa Rica, sino que exigió a los que criticaron y cuestionaron esta ayuda humanitaria que envió el pueblo salvadoreño a Costa Rica, les obligó a pedirles una disculpa. Les obligó a pedirles una disculpa. Le agradecemos y tal y tal y tal al pueblo salvadoreño, a Nayib Bukele y a las fuerzas que vinieron a ayudar. Y les exijo, yo se los digo con mis palabras, a los que criticaron y cuestionaron esta ayuda enviada por parte del pueblo salvadoreño, que les pidan disculpa, que les pidan perdón. Porque ustedes los ven con fusiles, los ven con tanques y así, ¿no? Y veía en un video que había un diputado, si no me equivoco desafines a Rodrigo Chávez, que decía que el avión era de Avianca, no es un avión militar. No era un avión militar. Es lo que estuvimos repasando todo y que nosotros tenemos sentido común y tenemos lógica y lo entendemos porque es tan simple como uno más uno. Es tan simple como uno más uno. Es tan simple como uno.